bueno amigos de mi canal hazlo tú mismo nuevamente por acá haciéndoles un vídeo en este vídeo les voy a mostrar cómo ustedes pueden cambiarle el medidor de la gasolina y vemos pues igual no están midiendo pero no están viendo lo real a veces mide una cantidad que no es entonces eso nos puede causar que quedemos sin el combustible al momento de estar manejando entonces a veces marca ahí vemos que está marcando normal 3 pero muchas veces nos carga completo entonces vamos a cambiarlo es muy sencillo pero les guste y suscríbanse a mi canal vamos a mirar nuevamente a ver si nos marca como nos marca este bueno ahí nos está marcando la misma posición pero cuando andamos ya nos marca entonces aquí tenemos ya lo que es el medidor este es un medidor original para esta moto pulsar 180 entonces pues lo ideal es que le pongan el original vamos a hacerlo es muy sencillo bueno entonces lo primero que tenemos que hacer en esta moto con nuestra llave podemos quitar las tapas de los lados esta y la que está en el otro extremo con la llave vamos a quitarlas bueno ya quitamos las dos tapas en esta moto trae unas argollas acá que es la que permite quitar las dos las dos sillas de la moto vamos con la abajo vamos a quitar el sillín principal y vamos a asegurarlo ponerlo en un lado igual las tapas que no nos vayan a rayar entonces bueno acá ya teniendo esto listo vamos a quitar acá en esta parte este tornillo que es el que nos va a soltar el tanque antes de eso lo que podríamos hacer es que la moto esté con poquita gasolina o si no que le sacamos le saquemos la gasolina por esta parte yo voy a utilizar unos envases ya les voy a mostrar yo me conseguí estos envases plásticos de gaseosa de dos litros dos litros y medio y ustedes pueden también conseguirlos o cualquier tarro lo pueden hacer la idea es que esté limpio y que no tenga agua para que al momento de sacar la gasolina no tengamos problemas entonces igual la recomendación es que tenga poca gasolina para que no tenga que sacar mucho entonces vamos a sacarla primero que todo vamos a soltar esta manguera cerramos la llave en esta parte cerramos la llave la gasolina y vamos a soltar esta que es el filtro para que la gasolina salga libremente vamos a soltarlo por acá y ponemos el tarro y empezamos a llenar toda la gasolina que está en el interior vamos a hacerlo vamos a carla toda bueno entonces ya sacamos la gasolina como ven ahí hasta que se desarrado y medio más entonces ahora sí vamos a proceder a quitar lo que es el tanque entonces ya teniendo ahí esto con una llave como esta que tenga la medida de acá de este tornillo vamos a soltar aquí está ya el tornillo vamos a sacar el tanque el por debajo tiene lo que es el cable el conector con el cual lea le llega la entrada de corriente para medir la gasolina vamos a sacarlo y acá lo vamos a soltar este conector verde y vamos a colocar nuestro tanque en un lado con algún trapo lo vamos a poner para que no nos vaya que no nos vaya a rayar entonces yo acá tengo una toalla un tapete y vamos a ponerlo en un lado que no nos vaya a rayar para poderlo voltear entonces vamos a ponerlo de esta manera con cuidado porque vamos a sacar en esta parte este es el medidor de la gasolina entonces vamos a soltarlo y lo vamos a cambiar como les decía yo ya tengo el nuevo acá lo tengo vamos a sacarlo vamos a tener mucho cuidado que no nos va a caer el tanque ustedes pues igual pueden trabajar en una mesa aquí está el medidor nuevo donde puedan tener el tanque libre recuerden que no llega a caer vamos a tener una bolladura o lo vamos a rayar te vamos a tener mucho cuidado yo para el video pues acá lo tengo acá montado la moto con mucho cuidado lo vamos a hacer entonces vamos a empezar con una llavecita pequeña de 10 de 10 o de 8 vamos a soltar estos cuatro tornillos listo entonces vamos a sacar esta es una de 8 para esta moto es de 8 no puede que en la tuya cambie a ganar los centros entonces vamos a soltarlos y sacamos el medidor este medidor tiene una guía que es esta que está acá entonces no van a tener mucho problema a la hora de de cambiarlo porque es nomás guiarte por esa guía ponerlo con esa guía y ya entonces recuerden sacarle la gasolina toda para que no van a tener problemas al momento de quitarla entonces vemos que aquí está el medidor antiguo yo ya lo había bajado el otro día lo había limpiado pero igual siguió marcando mal igual marca pero de vez en cuando no a la lectura correcta entonces vamos ahora a ponerle el nuevo como le decía es muy sencillo él tiene acá esta guía y que en casa con este con este pin que está acá para que no vayan a colocarlo de la manera incorrecta igual no le va a dar entonces es nomás posicionarlo y listo entonces va de esta manera metemos primero el flotador y metemos el sistema como vemos ahí ya casa en este pin entonces ya lo que nos queda es apretar el tornillo y listo entonces si ustedes ven que el flotador tiene fugas por ahí o por la tapa del flotador ustedes lo pueden echar a un poquito de silicona si no pues lo ponen así directamente igual si está nuevo no hay problema vamos a volver a apretar lo bueno sería apretar este tornillo y hacerlo como en forma de cruz para darle una buena presión no le vamos a dar mucho torque para que no vayamos a dañar o a pasar la rosca entonces tengan cuidado eso si lo está haciendo en su casa o si no se siente seguro pues bueno ya la idea sería que le cambie un mecánico de mota listo estaba ya ajustado lo suficiente entonces ahora después de haber hecho eso vamos a volver a poner nuestro tanque algo que ustedes deben mirar esta parte estos tapones casan acá en este origen este en este soporte que tiene el tanque entonces cuando lo vayan a poner mirar que la guaya el acelerador vaya por encima de él del tapón de caucho pues el otro lado también debe tener uno entonces al ponerlo entonces vamos a tener a hacerlo de esa manera tener bueno ahí tener cuidado cuando vaya a colocarlo ya antes de apretar recuerden para poner el conector también y listo entonces vamos a hacerlo yo les quería mostrar antes para que ustedes vean cómo se hace hoy vamos a asegurar nuestro tanque vamos a correr el trapito que habíamos puesto para protegerlo y vamos a ponerlos el conector y vamos a ponerlos el conector listo ahí ya queda colocado el tanque le ponemos otra vez el tornillo y apretamos vamos a colocar otra vez el el filtro la gasolina si su moto tiene filtro si no va conectada directo al carburador entonces la manguera va directa al carburador pero esta moto pues tiene filtro muchas tienen la manguera directa al carburador de una vez bueno ya podemos abrir lo que es la llave a la reserva si quiere igual no tiene gasolina ya está conectado vamos a hacer la prueba de que nuestro migrador está bien de que nos queda funcionando entonces antes de poner el tan la silla si eso podemos pasar la prueba abrimos acá el switch y vemos que nos marcó en reserva este botón rojo que está acá nos marca la reserva el tanque no tiene absolutamente nada vamos a echarle la gasolina que le habíamos sacado y le vuelvo a mostrar ya recordemos que el otro nos marcaba de una vez y la moto tenía muy poca gasolina le vamos a echarle y ya les mostraré bueno ya le he echado acá la gasolina que tenía que le sacamos en los carros y vamos a ver cómo nos marca acá ya el tanque el medidor vemos que en este nos marcó 4 4 líneas y ya se nos quitó lo que la reserva entonces ya nos queda funcionando es bueno mis amigos entonces espero este vídeo les sirva les sea de utilidad no olvides suscribirse a mi canal y darle me gusta a mi vídeo